Hola amigos, nuevamente este año nos hemos desplazado hasta Portezuelo, pueblo distante a 34 kilómetros de Chillán, en esta jornada del sábado 28 de septiembre del año 2024, porque se está celebrando el Día Nacional del Vino y qué duda cabe de que nuestra tierra es generosa, más en este tiempo cuando las alegrías de estas fiestas se toman Portezuelo. El día de hoy me trasladé temprano desde Chillán a Portezuelo para poder mostrarles a ustedes una fiesta que ya es tradicional en esta zona. La tradición es antigua, egipcios, fenicios y romanos comenzaron con este tipo de celebración, pero quienes le pusieron más mística fueron los griegos, en el año 900 a.C. Ahí se le rendía culto a Dionisio, el dios del vino. Actualmente muchos lugares del mundo continúan con esta tradición, pero nuestro país se caracteriza por tener una de las uvas más adecuadas para la elaboración del vino y Portezuelo es el lugar donde nació el vino de Chile. Así que, si estamos bendecidos, ¿por qué darle la espalda a la naturaleza? Bueno, la verdad es que nosotros hemos venido realizando un trabajo bien interesante en relación a la celebración de la fiesta del vino en el mes de septiembre acá en la comuna de Portezuelo, porque nuestra comuna tiene una identidad muy ligada al tema de la producción vitivinícola y cuando se instaura por decreto supremo, ¿no es cierto?, el día del vino en Chile, el día 4 de septiembre, por supuesto nosotros como comuna tenemos que adherirnos a esa celebración. Y lo hacemos con mucho agrado y, bueno, en base a la capacidad organizativa que tiene nuestra gente, nuestra oficina de desarrollo económico local, hemos podido sacar adelante ya desde hace algún tiempo esta tremenda fiesta que es la fiesta nacional del vino acá en nuestra comuna en Portezuelo, con muy buenos resultados especialmente para la gente que se atrevió, que en este momento ya hay cerca de 14 o 15 viñas que están produciendo vinos de muy alta calidad, ya vinos embotellados y no como se hacía antes, ¿no es cierto?, de vender el vino a granel. ¡Suscríbete al canal de ventaja para andar! ¡Te hombre, te 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 hombre... ¡Y tal embotellado! ¡Hay sollten, malé,ắc hora,INS para dar la tristeza de utilizar en el campo, En dos mil, en dos mil campos chilenos, hay mal no hay otro, no hay otro por ningún lado. Hay mal no hay otro, no hay otro por ningún lado. Las mujeres, las mujeres como enteran, hay mal el hombre, el hombre con el alado. Hay mal linda es mi, linda es mi campos chilenos, que le oiga la luna con apenas un pescino, el rey con el caballo, compañero de montillo, desde el lugo y la doyunda, con apeos de un pescino. Soy de buen tío, sí, preparemos los graneros, que ven en el tiempo de borrar, con los billes de aguacero. Y en forma muy especial, saludar a la gente que nos visita, a la gente que viene de fuera, que viene de la región de Ñuble, ahí hay un grupo importante de personas. ¿De dónde vienen? De Concepción, la mejor tierra, la perla del Bío Bío. De ahí soy yo. Sí, bueno, bueno ahora soy de Portesuelo. En general, quería agradecer la presencia de cada una de las personas que nos acompañan ya en esta séptima versión de la fiesta del vino, agradecer todo el trabajo previo que existe por parte de nuestra Oficina de Desarrollo Económico Local, liderada por Rodrigo Ponce, por Aldo Bravo, que han hecho un trabajo fantástico todos estos años. Y la verdad es que los resultados están a la vista. Tenemos en este momento una gran cantidad de cosas que mostrar que estamos produciendo en la comuna. Hace un tiempo atrás era impensado, por ejemplo, pensar que iban a haber 14 viñas ya produciendo vino embotellado en nuestra comuna y hoy lo estamos logrando. Así que un aplauso también para todos ellos que se han atrevido y han dejado muy en alto la identidad y lo que nos identifica como comuna, que es la producción vitivinícola. Así es que solamente decirles que hay una gran cantidad de actividad durante la tarde, durante el día. Ojalá que nos acompañe, ¿no es cierto?, que no llueva todavía y podamos también disfrutar de las maravillas que nos ofrece Portezuelo en distintos ámbitos como la gastronomía, como la artesanía y como también nuestros vinos. Muchas gracias y a pasarlo muy bien. ¡Viva Chile, viva Portezuelo! Nosotros éramos de Santiago y nos vinimos a vivir acá a Portezuelo sin pensar que íbamos a avanzar de tal manera. Con mucho, mucho esfuerzo, trabajando yo con mi esposo, hemos logrado todo esto de hacer vinos de cepas patrimoniales y tradicionales del Valle del Itata, como por ejemplo, tenemos la cepa país, tenemos el Censó, Cabernet, Moscatel de Alejandría y hemos ganado medalla de oro a nivel nacional en el Valle del Itata en dos oportunidades. La cepa Censó es una cepa que se da de muy buena manera en el Valle del Itata porque lo acompaña mucho el clima y el terroir. Sí, muy ricos, muy buenos, porque yo siempre he venido y siempre los he probado y son ricos, son exquisitos todos los vinos que hay acá en Portezuelo. Mira, muy contento de que cada año la fiesta se vea mejor. Nosotros estuvimos también presente el año pasado, hoy día es más, está mucho más producido, está mucho más hermoso y va llegando más gente. Así que estamos muy contentos de que la fiesta del vino acá en Portezuelo, donde nació el vino chileno, crezca cada día más. Así que mucho, mucho éxito a todos nuestros productores, también a todos los emprendedores que están acá y bueno, venga a pasarlo bien porque sin duda va a ser un bonito momento grato en familia y venga a aprovechar también que hay mucha seguridad, va a ser aquí en la plaza, en el centro de Portezuelo y por lo tanto podemos disfrutar de un bonito momento celebrando lo mejor de lo nuestro que es justamente el vino. En el centro de la plaza, también se llevó a cabo el concurso para elegir la mejor empanada de vino de horno. Bueno, le quiero agradecer este momento y efectivamente hoy es un día bien bonito acá en Portezuelo porque se desarrolla por siete años ya esta actividad de la celebración del Día Nacional del Vino. La verdad es que el hecho de que se embotellen acá en Portezuelo vinos es indudablemente muy bueno. Esto se está haciendo hace muy poco. Hay que entender que fue con la llegada del alcalde René Chupeneguer más el tremendo respaldo de parte de los viñateros, de parte de la gente que eran pequeños envasadores hasta ese entonces es que ellos tomaron la decisión y se pusieron a envasar vino. Obviamente que no se inventó aquí en Portezuelo el vino embotellado. El vino viene embotellándose hace mucho tiempo ya. Pero, ¿qué hizo el alcalde René Chupeneguer? Llamó a la gente a que pusieran lo mejor de sí, envasaran buenos vinos, hicieran buenos vinos y hoy día los vinos de Portezuelo están en todo Chile y el mundo. Esta es la magia de la situación. Entonces, ¿cómo no darle estos créditos a don René y su equipo? Porque obviamente que él no lo ha hecho solo con su equipo, el que ha logrado que se desarrolle esta tremenda actividad. Hoy lucen orgullosas las viñas con muchas marcas de vino, con rosé, con blancos, con tintos, con late harvest, con dulces, con vinos un poco para el asado, de todo, de toda la variedad de vinos que a usted se le imagina. Y por cierto, nuestro pipeño de Portezuelo que nos falla también. Así que ojalá sea una linda fiesta y se desarrolle dentro del marco de la alegría que significa celebrar el Día Nacional del Vino. Somos los pequeños productores, tenemos empasadoras, producimos vino, vino país, chicha dulce, tenemos diferentes formatos de venta y también tenemos el tinto país y el vino blanco que es el más famoso en todo Chile, que es el famoso pipeño para hacer los terremotos y los ponchos. Bueno, nosotros en este local tenemos derivados del vino, que son la borgoña, lo que es el ponche y el sistema de formato para vender lo que son los terremotos, que es un trago que ya es bien famoso y se quedó en Chile. Y en este sector tenemos degustación gratis para lo que es la chicha con harina, si quiere tomar vino o guanarines, como para hacer la mañana. Todo eso es todo producido acá de la comuna y de nosotros mismos, que somos de acá del sector Santa de Laida en Porte Suelta. Un desafío que tomé porque ya que mi ancestro, desde mi bisabuelo, producíamos este tipo de uvas, entonces ahora ya lo llevamos al proyecto de envasar el vino, de embotellarlo, pero manteniendo siempre las tradiciones campesinas, de agricultura orgánica, de agroecología, libre de químicos, no aplicamos ninguna intervención, tipo de intervención ni en el cultivo ni en la viña. Y lo que tengo en producción es moscatel de Alejandría, que es el pipeño tradicional, el 80-20, que es un vino, una mezcla entre país y moscatel y país, que son viñas centenarias. Todos los vinos naturales. Y bueno amigos, desde la comuna de Porte Suelo ya me empiezo a despedir de esta versión de la fiesta, que se plantea como un evento tradicional para la comuna y que permite promocionarla a través de un producto que la caracteriza, como lo es el vino.